Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un unboxing del Poco X3. Es un celular que me he comprado hace bastantes meses. Solamente que estoy haciendo un review ahorita y dije mejor hago un video separado, solo del unboxing o desempaquetado. Espero que lo disfrutes, es un video corto y pronto, en unas horas o unos días, estoy publicando el review completo. Espero que hayas pasado una feliz navidad si es que celebras y también espero que pases un feliz año nuevo. Un fuerte abrazo y disfruta este video. Ya nos vemos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video